Bueno, muy buenas noches para todos, muchas gracias por venir. Un día tan frío, gélido como el de hoy, que vengan a ver un lanzamiento de campaña, es loable. Así que muchas gracias a los medios, a la gente, a todos mis compañeros, muchas gracias por estar. Y bueno, ¿por qué estamos acá? En realidad, les voy a empezar con una cifra, con un número, 520. ¿Sí? 520 pesos. El dólar se llevó a 520 pesos. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Todo. Lamentablemente, el precio del dólar hoy se ha convertido en una referencia de nuestra situación, no solamente económica, sino también social. 6% de inflación, que viene en baja, digamos, en el cementerio no hay inflación. Así que en algún momento vamos a tener bastante más baja la inflación, pero también vamos a estar nosotros muy mal. Y eso tiene su correlato en salto, por supuesto que lo tiene. Nosotros conformamos parte del país, de la provincia, y lamentablemente la dirigencia política nos ha traído a esta situación. Bueno, por lo tanto, en algún momento, alguna persona de bien, de trabajo, que tiene la valentía, que tiene las ganas, el entusiasmo, mira a los costados y ve a los hijos, los sobrinos, que seguramente se van a querer ir en el país en algún momento, dice, algo tengo que hacer, no puedo quedarme así. Así que es mi caso, por supuesto, y el de toda esta gente que está acá conmigo, que dijeron, bueno, hasta acá llegamos, por lo menos nuestro aporte lo va a tener. Salto, por supuesto, y también el país. Así que decidimos empezar un camino, ya hace casi un año, con encuentros, desencuentros, y llegamos a este momento, a este feliz momento de comenzar una campaña político-electoral, con el fin de poder lograr un cambio en Salto. Hablaba de la situación económica, la situación social, nacional, y que tenía su correlato en nuestra ciudad, y eso se nota para nosotros, para que tenemos un ojo un poquito más crítico, y las cosas que pasan no nos pasan lejos, sino que nos atraviesan el corazón, vemos que las cosas están yendo por un camino que dista mucho de lo ideal. Con respecto a la cuestión política de la localidad, tenemos una gestión en este momento, que quiere ser tercera gestión, digamos consecutiva, y quiere ser sexta gestión, digamos en toda su vida, hablo de intendente local, y sinceramente, si querés ser seis veces intendente, en realidad, es porque no pudiste cambiar demasiado, o sea, hay demasiado tiempo para eso. No quiero proscribir, no, yo no quiero proscribir a nadie, pero me parece que la sexta gestión, o el sexto periodo de gestión municipal, es exacerbadamente una locura, no tiene sentido, no puede y no quiere dejar, digamos, referentes a su lado, a no ser que sea algún familiar. Por eso, digo, lleva esa lista encabezada por su hijo a la intendencia, con, creemos nosotros, un fin bastante deleznable, él empezó así. De alguna manera su historia, lo dice, empieza terminando el mandato del intendente que estaba antes, y quiere dejar el legado, y el legado que deja es su familia. Entonces, la primer frase que quiero decir, con contundencia, es que Salto no es de ninguna familia en especial, Salto es de los intereses, Salto es de la gente de Salto. Muy bien. Tenemos, además, una hiperquinesis de estos últimos seis meses, ocho meses, de obras, de actos, todos los días y todas las semanas se hace alguna cosa. ¿Está bien o está mal? No, no está mal, pero el tema es que se hacen todos los meses del año, y todos los meses, y todos los años de la ejecución. No los últimos meses para poder ganar una elección y perpetuarse en el poder. Entonces, ante eso, tenemos que anteponer un cambio, otra cosa. por dos motivos fundamentales. En primer lugar, no porque quiera hacer y perpetuarse en el poder, sino que además se está haciendo mal las cosas. Está haciendo lo que nosotros le llamamos maquillaje a la ciudad. Así que, primero, poner blanco sobre negro, decir las cosas que hay que decir sobre la gestión local, por eso estamos acá. No estamos de acuerdo ni con su perpetuación o la de su familia en la intendencia, ni tampoco estamos de acuerdo con lo que hace, pero sobre todo no estamos de acuerdo con lo que no hace. Así que, todas estas familias, ya diría, que hemos conformado en cierta medida, porque nos hermanamos en la militancia, vamos a ofrecer una alternativa sólida, durada, inteligente, con conocimiento de causa, con experiencia de vida. Acá no tenemos mucha experiencia en gestión pública, pero la gestión privada, la gestión de la vida misma llevada de buena manera, de una manera legal, siempre viviendo dentro de la ley, dentro del trabajo, es una carta de presentación que no muchos pueden dar. Acá no hay prontuarios, ¿sí? acá la gente es de trabajo, vive de lo suyo y va a gestionar el municipio de una manera correcta, lógica e inteligente. Entonces, porque, bueno, en definitiva, el criterio que nosotros tenemos, digamos, para llevar adelante un municipio es el de la gente, porque en realidad somos todos ciudadanos de a pie y vivimos en Salto, a pesar de que algunos no somos nacidos en Salto, digo esto porque hubo así como un atisbo de xenofobia en alguna agrupación política diciendo que no somos de acá. En realidad hay gente en el municipio que es de acá, de Salto, nacido y creado y sin embargo estamos así como estamos. Bueno, acá estos son. En principio, bueno, voy a ir por orden de, digamos, de aparición en la lista. Bueno, Marcelo Herrera, médico pediatra, 57 años, tengo dos hijos, hace 25 que vivo en Salto y me desarrollé como persona en Salto. Eso me hace un saltense más de corazón y quiero esta ciudad como el más nativo y el más criado de Gran Salto. por lo tanto creemos que estamos absolutamente habilitados para poder llevar a cabo también desde ese punto de vista el municipio. Así que bueno, empiezo con la presentación de nuestros candidatos, de nuestros precandidatos. El primero es Maxi Verón, Maximiliano Verón. La segunda es candidata nuestra segunda precandidata ¿cómo es que te llamaba vos? Mónica Pereira, actual concejal suplente, pertenece a la coalición cívica, esto tengo que hacer un punto porque en realidad nosotros tenemos que dar un agradecimiento enorme a la coalición cívica local que ha decidido jugar en este espacio. También de la coalición cívica Sergio Fittipaldi, ex comisario, comisario retirado, con amplia trayectoria dentro de la fuerza, es nuestra especialista en seguridad. Luciana Fontana, docente, también con una trayectoria sesgada en lo político, es decir, no tuvo protagonismo pero fue candidata a concejal. Así apareció Luis Postalaro, representante de Inés Indar, una persona de grandes valores y de gran personalidad y de trabajo, una persona muy querida de Inés Indar y bueno, tenemos el honor de tenerlo aquí en esta fuerza. vamos a dar, vamos a seguir con los consejeros escolares, primera, sí, tenemos a dos porque también tenemos una baja por cuestiones personales y la primer candidata a consejera escolar, Sonia Sanz, auxiliar de educación, una gran trayectoria en el, decirlo vos porque no me acuerdo nunca. En el cargo de auxiliar de educación y también docente. Listo, muchas gracias Sonia por participar. Bueno, seguimos con el profesor Francisco Evangelista, un amigo, gran experiencia, fuimos compañeros en la gestión del honorable doctor Burgos, que vaya a saber si vino. un gran amigo, una persona que sobre todo culta, pueden preguntarle lo que sea, lo que sea sabe. Y que bueno, va a llevar una gestión excelente junto a Sonia en el consejo con el profesor. Esto ha sido todo por hoy. Espero que se hayan divertido. Muchísimas gracias, no busquen espectáculo en esto porque no lo hay, solamente la idea era llamar y poder presentarlo y dar la cara ante la sociedad de quienes somos los candidatos y demás. Así que, muchísimas gracias por estar acá y bueno, la fuerza del cambio la tenemos nosotros. Tiene que haber un salto al futuro, esto no son eslogan solamente, es absolutamente imprescindible. así que, perdón, estoy cometiendo un descuido, está presente con nosotros la candidata o precandidata a senadora provincial, Cristina, ya estuvo en los medios hoy a la tarde con la cosa así que te agradecemos mucho Cristina y te pido que digas alguna palabrita si me liberas de... Bueno, gracias, muchas gracias por hacerme parte de esto, ¿no? Cuando uno ve gente comprometida, gente que sueña, que siente que tiene ganas de tener un país mejor y qué mejor que participar, ¿no? Que estar atentos a las necesidades de su ciudad y poner su granito de arena. Yo más que nada quiero agradecer a toda esta gente que está hoy que también confiaron en Patricia, en Néstor Lindetti que van a ser quienes van a conducir los destinos de nuestro país y a los que les tenemos también toda la esperanza porque sabemos que ellos tienen la fuerza, el coraje, la valentía para encarar los cambios rotundos que necesita este país. Así que más que agradecerles también, felicitarlos por dar este salto al futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!